Te damos la bienvenida a Honor of Kings Los súbditos enemigos llegarán en 5 segundos Todas las puertas fuera Están en grupo, bloda Entraste en propiedad privada Tuve que tiene tanto rango que tuve que ampliar el campo de edición. Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentre un día, bueno esto fue una partida de rango, ayer y ayer, creo que como dos días después del parche. Dos días después del parche, que en realidad no fue hasta el viernes. Y me salió esta partida ayer, y la verdad es que me pareció muy interesante porque me piquearon un agarro. Creo que se llama, este campeón está profiado ahorita, es el campeón con más rango del juego de momento. Y estaba pensando en que poder utilizar al counter, que podría counteriarle. Y de la nada pensé en Marco Polo, Marley, campeones con mucho movimiento. Y después dije, bueno, yo voy a sacar a alguien que tenga un rango parecido. Y le saqué a este, y fue una partida que no lo creo, la verdad fue increíble. No sé, no sé por qué no lo piquean o por qué no lo usan, pero se hace un campeón que está broken broken. Difícil de utilizar, porque es difícil pegar la primera, la segunda. Son difícil, es difícil de pegar, pero un golpe que pegue es más muchísimo, entonces realmente está recomendado. Sí, como siempre se está recordado. De hecho, no sabía qué utilizar, como les digo, es un campeón que en ese momento está siendo muy rankeado, muy piqueado. Creo que es, no sé, es el ADC más piqueado ahorita. Y no sabía qué utilizar en contra, porque ya había perdido con este campeón varias veces en contra. Y como les digo, o sea, saqué este campeón y me sorprendió, o sea, me sorprendió. Enemigo eliminado, aliado eliminado. Lo sé, no sé, no sé. Lo sé. Entras en propiedad privada. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Ese Cuy es mi troll, pero es un chiste, de verdad, gracias a mi soporte la verdad, gracias a mi soporte fue que saque la partida, porque era muy bueno, esta soporte a un monstruo, todavía es un monstruo enemigos, enemigo rápida ¡Aliado eliminado! ¡Entraste en propiedad privada! ¡Papárenle el punto ciego del objetivo! ¡Desenfreno enemigo! ¡Aliado eliminado! ¡Aliado eliminado! ¡Aliado eliminado! ¡Enemigo eliminado! ¡Ruiz P eliminado! ¡Racha de eliminación es enemigo! ¡Aliado eliminado! ¡Suscríbete! 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 Se ha sido destruido. No, el viejo en el aquí le pasa. Qué gracia se va a dar. Casi, casi lo matan. Casi lo eliminan. Sí, pero un buen pato se va a... O sea, tiraron el antres y entró y casi lo mató. Enemigo disparado. Oja. Bro, qué buen lanzador esa. Yo recuerdo que yo dije, bro, estoy eliminado. Y... Tire flash y la ulti. Desde el freno enemigo. La repetición se ve mejor. Yo... Dentro del juego estaba como... Bueno... Ya... Ya me fui. Todo pasó muy lento. Y acá la repetición pasó muy rápido. No. No. Entraste en propiedad privada. Yo sentí que en cualquier momento podían entrar y... Y nos podían focociar a todos. O sea... Podíamos perderlo. No. Yo busco el enemigo. Man. Enemigo imparable. Entraste en propiedad privada. Vamos, inténtalo. Nuestra torre de la base está bajo ataque. Entraste en propiedad privada. Vamos, inténtalo. Lo que les recuperaba el soporte de ellos, era demasiado obvio Es demasiado lo que ayuda y lo que aporta al equipo Ven lo que les llevo dentro de la partida Dentro de la partida sí se sentía que podía perderla O sea, ven ahí como entró Garo y destrozó oro De hecho si mi jungla hubiera estado con nosotros también hubiera quedado ahí Bro mi jungla estaba Bro pero que... Según yo iba a intentar robarlo Y entra a eliminar Entró a eliminar Y no a robar Disparale al punto ciego del objetivo Vamos, intentalo Compárale al punto ciego del objetivo El enemigo eliminado El enemigo eliminado Observa Y no a robar El enemigo eliminado Básicamente Aquí recuperaron todo lo que les hacía falta para alcanzarnos en oro De hecho De hecho Mil de oro Deventado Se recuperaron todo lo que les hacía falta Los verdaderos destinos ¡Toma aquí el enemigo! ¡Huepa! ¡Vamos! Inténtalo Enemigo eliminado Racha de eliminaciones enemiga Nuestra torre Nuestra torre de la base está bajo ataque Tu torre ha sido destruida Nuestra torre de la base está bajo ataque Bueno, no sé qué va a ellos Tengo presencia, porque estás esperando llamentar Estaba como ganando tiempo para recuperar la alimentación. Me negaron. Pero no hay tráneas. ¡Empieza la batalla final! Su equipo destruyó el atón. Aliado eliminado. Enmigrante a un enemigo. Qué miedo, bro. Enemigo eliminado. No hay tráneas. No hay tráneas. Así. No hay tráneas. No hay tráneas. No hay tráneas. Suscribanse. Le dieron like. Compartanme. Si no saben qué campeón. Ponería. Agargo. Se lo recomiendo. 100%. O sea, fue la única opción de poder ayudar al equipo, de no arriesgarme, de poder estar lejos y poder ayudar mucho más al equipo y no tener que enfrentarme a ella porque es muy fuerte. Tendremos poder hacer la partida y listo, y creo que eso, y continuamos. Chao. Qué mal está ahí, amigo. Pensé que he terminado ahí. Lo siento. Qué mal mientes, bro.